¿Qué es la medida de coerción real? ¿Qué es la medida de coerción real? Que cuando hablamos de las medidas de coerción, y hago énfasis en el concepto de coerción, para señalar que constituye una medida, un medio o una forma, que restringe la capacidad de disposición patrimonial del imputado, o de ser el caso, del tercero civil realmente responsable. He aquí un punto saltante. En tanto marco diferencial de las medidas de coerción personal, éstas solamente buscan asegurar la presencia del imputado en el proceso. Por eso, ergo, merece desarrollarse algunas características que son propias de las medidas de coerción real. Por ejemplo, la más importante es la de tener el carácter asegurativo. El carácter asegurativo, como se da por ejemplo en los casos del embargo y otros, en esencia lo que busca es mantener dentro de la esfera patrimonial del imputado, o el tercero civilmente responsable, los bienes que posibiliten la sentencia efectiva en el marco de la reparación civil. En esta lógica, merece precisarse a su vez, que cuando hablamos de efecto o carácter asegurativo, importa que el bien o el patrimonio que va a ser materia de cautela, tiene que cumplir un conjunto de requisitos que en el curso de la exposición iremos detallando, pero que adelantamos solo algunos puntos. Por ejemplo, debe cubrir o debe ser suficiente para cubrir la proyección que se tenga sobre el prejuicio causado. Es decir, tiene que cumplir con el elemento idoneidad. Asimismo, requiere que el bien sea total o parcialmente, prefiero participación del patrimonio del imputado o del tercer civilmente responsable. Asimismo, requiere que ese bien sea de libre disposición. Es decir, sería recomendable o es recomendable que sobre ese bien no exista antes medidas de coerción, que sean ya sea de naturaleza penal de otros casos o de naturaleza civil. Ahora bien, conjuntamente con el efecto asegurativo, las medidas de coerción o cautelares reales, también tienen otro efecto, que es el conservativo. Que básicamente lo que busca es aprender un bien que se considera es de origen delictivo y respecto de su existencia, será una sentencia penal la que determine su legitimidad o ilegitimidad. En esa lógica, lo que pretende el efecto conservativo, como sea, por ejemplo, en el caso de secuestro, es básicamente evitar la alteración del bien por parte del imputado o del tercero civil responsable, ya sea por una acción o por una omisión. Desde esta perspectiva, las medidas de coerción real deben sujeto, en esencia, a tres fines bastante concretos. La primera es evitar la libre disponibilidad del patrimonio dentro del marco que sea suficiente para cubrir las expectativas de naturaleza civil. Segundo, en algunos casos se convierte en un mecanismo alternativo a las medidas de coerción real. Y a su vez, en otros casos, evita la prolongación o la permanencia del delito, como sea en el caso de la incautación, por ejemplo, o el secuestro. Veamos ahora los elementos de las medidas de coerción real. El primero, como ha sido adelantado, es el sujeto obligado. El concepto de sujeto obligado es básicamente o comporta a todas aquellas personas que pueden o podrán responder una vez que se emite una sentencia. Bajo esa lógica, son dos las posibles personas sobre las cuales cae dicha condición. El primero es el imputado. El imputado es aquella persona sujeto pasivo de la acción penal contra quien el Ministerio Público formula una imputación penal en grado de verosimilitud. El segundo es el tercero civilmente responsable. Se trata claramente de un sujeto distinto del imputado, pero que responde por el pasacimiento del daño en aras de la vinculación que guarda con el imputado. Aquí merece un par de precisiones. Número uno, que el tercero civil puede ser una persona natural o jurídica. Que, como decíamos, responde civilmente por la acción cometida por el imputado. Pero para que responda civilmente, se requiere de dos requisitos. El primero es que exista una relación de dependencia o de subordinación. Esto en buena cuenta implica que debe existir, entre el imputado y el tercero civil responsable, por ejemplo, un grado de subordinación como lo puede ser de empleado a empleador. También merece precisarse que esta vinculación tiene que darse en el marco del ejercicio de la función o del cargo. ¿Esto qué significa? Significa para que el tercero civil responsable pueda tener un marco de responsabilidad, La acción cometida por el imputado tiene que haberse realizado en el desenvolvimiento de sus actividades profesionales, técnicas u otros vinculados a la función encomendada por el tercero civilmente responsable. En buena cuenta, esto significa que el tercero civilmente responsable solo responderá en tanto y cuanto la acción cometida por el imputado sea realizada en el marco de una actividad laboral. El tercer punto es el objeto de aseguramiento. Este es un punto particularmente importante, en tanto el objeto de aseguramiento es básicamente sobre el marco que se proyectará las medidas de coerción real. Básicamente el objeto de aseguramiento son los intereses de carácter pecuniario generados por la responsabilidad civil por el delito cometido. Y comprenden el daño resarcible que es aquella acción o omisión imputable que ocasiona un daño patrimonial que puede subdividirse en daño emergente, lucrocesante. Por ejemplo, el daño emergente es el prejuicio por la pérdida o disminución de la cosa afectada por el delito. En este sentido, debe entenderse que el daño emergente es aquella pérdida efectivamente sufrida por la afectación al bien jurídico. Mientras que el lucrocesante es la frustración de la renta o de la ganancia que se espera si es que no se hubiera producido el delito. En buena cuenta, la pérdida o disminución en las expectativas económicas del agraviado es lo que configura el lucrocesante. Merece precisarse que el lucrocesante puede ser actual o futuro. Se requiere, sin embargo, que ésta sea determinada de forma cierta, entendiendo la determinación de forma cierta como aquella proyección que puede hacerse a partir de elementos objetivos que determinen la ganancia que se esperaba. El daño extrapatrimonial es básicamente un daño inmaterial. Entendido daño inmaterial como aquellas consecuencias que produce en la persona la consecución del delito. Por ejemplo, psicológicas, espirituales u otras. Dentro de esta clase de daño, la más común es el daño moral. El daño moral viene a ser aquella manifestación que surge en la persona, ya sea en su psique, ya sea un traumatismo que genere el delito, incluso dentro de este marco los sufrimientos físicos que genere el hecho delictivo. Es más, se incluye incluso dentro de este concepto la afectación al derecho al honor, el prestigio y la buena reputación de la víctima. Un punto que merece esclarecer es que cuando hablamos del daño moral a ser un elemento de carácter valorativo, entendido esto que solo la persona que sufre la afectación psíquica en su en su reputación, en su honor, es aquella que puede proyectar el cuantum del daño, es importante por tanto identificar cómo el juzgador o cómo el actor civil puede precisar o proyectar el cuantum del daño moral. Aquí merece señalarse que la tendencia en la doctrina es de la opinión que la manera en la cual este daño puede ser identificado es a través del principio de equidad. El principio de equidad implicaría que la evaluación del daño moral o subjetivo debe incorporar un conjunto de factores o elementos. El primero, la gravedad del injusto e intensidad de la intervención del imputado, entendido gravedad de justo como la afectación por el delito cometido, pero a su vez la intensidad como este ha afectado al imputado. El segundo factor o elemento es la intensidad del sufrimiento de la víctima. Es claro que ciertos delitos pueden generar mayor afectación psíquica o física. En esta lógica el actor civil y el juzgador deben ponderar cómo la intensidad del sufrimiento que ha padecido el agraviado ha alterado su entorno social. Es decir, cómo ha afectado su quehacer diario, su vida. Otro elemento a valorarse es la sensibilidad del agraviado. Partamos aquí de afirmar que todos los seres humanos somos distintos respecto a cómo percibimos los diversos factores que genera la convivencia social. El delito del mismo modo afecta de diversas formas a cada persona que sufre las consecuencias del mismo. Por tanto, es menester identificar en concreto cómo ha sido afectado esa persona en su psique. El otro elemento importante es a su vez el vínculo de parentesco de convivencia. Esto puede ser aplicado a ciertos delitos. Por ejemplo, será mayor la afectación a la persona del agraviado si quien la produce está vinculado ya sea como familiar o ya sea como una relación de convivencia. La afectación es mayor. El otro elemento que compone el marco del daño resarcible son las costas progresales. Se entiende por costas progresales el conjunto de gastos que efectúa en este caso el actor civil para sustentar su pretensión resarcitoria en el proceso penal. La ley hace algunas distinciones respecto al concepto de costas progresales y diferencia lo que es costas progresales constituido con aquellos gastos que se efectúa en relación al proceso de los costos progresales que es básicamente los honorarios generados por la contratación de un abogado patrocinante. Si bien es cierto en el marco de las costas progresales en materia penal se entiende que es gratuita debemos recordar que existen ciertos delitos de naturaleza privada como son los casos de la querella en los cuales se incurren gastos judiciales. Es importante a su vez que en el marco del daño resarcible no solamente se debe incorporar el daño patrimonial o el daño material el lucro cesante el daño emergente el daño moral sino también debe ser incorporado en los casos en los cuales este se presente el daño como producto de los errores judiciales. Recordemos que el artículo primero numeral el quinto del título preliminar permite que en aquellos casos en los cuales se produzca errores judiciales la víctima sea indemnizada por estos hechos. Corresponde ahora tratar los presupuestos materiales de las medidas de coerción real. Comenzaremos haciendo una diferenciación respecto a los presupuestos materiales tanto de las medidas de coerción real y de las medidas de coerción personal. Si bien es cierto el Código Progresal Penal establece presupuestos generales para las medidas de coerción personal y real es también importante diferenciar que no todos los presupuestos cuya aplicación se dan para las medidas de coerción personal son constitutivos para las medidas de coerción real. Esto que significa que en ciertos casos los presupuestos aplicables a las medidas de coerción penal se flexibilizan para las medidas de coerción real. Hecho esta pequeña introducción corresponde a analizar cada uno de los presupuestos materiales. El primero que es común tanto a las medidas de coerción real como personal se denomina el Fomus Comici Delicti o Apariencia del Delito. Cuando hablamos del Fomus Comici Delicti de lo que hablamos es de la imputación que realiza el Ministerio Público sobre la conducta atribuida al imputado. En este marco lo que se exige es que la imputación postule que el hecho delictivo se cometió en grado de verosimilitud para determinar si el hecho delictivo se cometió en grado de verosimilitud se requiere de indicios o elementos probatorios que afirmen ese hecho. Por tanto nos encontramos aquí ante una regla que tiene dos elementos. La primera es la asistencia de un hecho que reviste los carácteres de delito. Y la segunda es el juicio de imputación del cual se pueda defender un elevado índice de certidumbre y verosimilitud de la intervención del imputado en el delito. Por tanto se requiere que la sospecha de su participación no sólo esté motivada sino que objetivizada a través de indicios o elementos probatorios. El literal del artículo 268 precisa que deben existir fundados y graves elementos de convicción. ¿Cómo entendemos que existan elementos fundados y graves? el código progresal penal cuando identifica la idea de fundados parte de afirmar que los indicios o elementos probatorios que se presenten deben ser capaces de identificar la conducta imputada en cada una de sus vertientes. Pero además no basta con que existan indicios o elementos probatorios sino que además se requiere que estos elementos o indicios tengan una calidad superior como para hacer un juicio probabilístico favorable a la imputación. ¿Esto qué quiere decir? En buena cuenta significa que no se requiere cualquier tipo de indicios se requiere indicios de calidad por tanto se preferirá más que la cantidad la calidad del indicio del elemento probatorio. El otro elemento que forma parte del presupuesto material de las medidas de coerción real es el película un humor demora. El película demora es entendido como el peligro de un daño jurídico ocasionado por el tiempo que demora en expedirse un pronunciamiento final. El película demora constituye un presupuesto informador de todas las medidas de coerción reales que aquí merece precisarse a diferencia de lo que sí se exige para los presupuestos materiales personales o lo que se exige en el ámbito civil para las medidas de coerción no requiere ser probado porque se entiende que el mero transcurso del tiempo puede generar el peligro de infructuosidad. El película demora de este modo contiene dos elementos el primero es el tiempo entendido el tiempo como todos aquellos marcos que dilaten la emisión del pronunciamiento final esto en buena cuenta significa que todo aquel ámbito temporal en el cual se proyecta la sentencia puede concurrir un presupuesto que haga probable o posible la expectativa que tiene el agraviado o el actor civil de poder cubrir el resarcimiento del daño causado. decíamos que se presume que el mero transcurso de tiempo puede hacer probable que el sujeto pasivo no conserve sus bienes o realice actos de minorización sobre ellos. Pero el otro elemento que conjuga el periculum inmora es el peligro de infructuosidad es decir se parte de entender que el transcurso del tiempo puede generar situaciones por las cuales el imputado o el tercero civilmente responsable realicen actos de disposición de su patrimonio a efectos de poder incumplir con la posible reparación civil. Corresponde a abordar algunos elementos complementarios a los presupuestos materiales. El primero radica en la titularidad para solicitar las medidas de coerción real. El código progresal penal atribuye al actor civil como titular de las acciones que tengan por finalidad cautelar la posible reparación civil. Pero cabe preguntarnos si en el marco de un proceso penal en el cual el actor civil perdón el agraviado se constituye en actor civil en la fase intermedia las medidas de coerción que puede haber sido solicitadas por el fiscal en el curso inicial de la investigación preparatoria como quedan definidas. Considero que dado que la naturaleza de las medidas de coerción real es decir la finalidad que busca asegurar el patrimonio del imputado o del tercero civilmente responsable son garantizadas tanto por el fiscal al inicio de la investigación preparatoria el actor civil constituido en fase intermedia lo que puede hacer respecto a los pedidos formulados por el fiscal que tengan por finalidad garantizar el patrimonio del imputado lo que puede hacer es ampliar los montos o incluso solicitar otras modalidades para garantizar de mejor modo de modo más idóneo el posible resarcimiento económico otro elemento importante es respecto del quantum necesario para garantizar el resarcimiento económico aquí son dos los ámbitos de interés el primero la modalidad que el actor civil o en caso este no esté constituido el ministerio público debe solicitar para garantizar la efectiva preparación civil en este ámbito tenemos que reconocer que serán las circunstancias de cada caso en concreto proyectado respecto a las capacidades económicas del imputado o del tercero civilmente responsable la que determinarán la forma más idónea de garantizar el patrimonio sin embargo esto no significa que no pueden ser solicitadas medidas innovativas que puedan garantizar formas novedosas del patrimonio del imputado el otro tema importante es el cuantum es claro que en muchos delitos el cuantum del prejuicio generalmente es determinada a través de una pericia pero en la gran mayoría esto no es así en la gran mayoría se requiere una proyección que sea postulada por el actor civil o de este ministerio público respecto de la proyección que se considere generar un perjuicio aquí entramos en un pequeño problema y este es como el abogado por ejemplo del actor civil debe definir ese cuantum la doctrina entiende que la proyección respecto del cuantum parte de un juicio de proporcionalidad entre la acción cometida y el posible daño que ha sido generado por la conducta pero además debe incorporarse otros criterios criterios ¿pueden hacer una parte de ahí? respecto del cuantum que debe proyectar el actor civil o el ministerio público en caso que el primero de ellos no se constituya es importante a efectos de justificar su monto tomar una serie de parámetros el primero es la gravedad del delito el segundo es el sufrimiento causado al agraviado o agraviados el tercero es la intervención del imputado y el cuarto es la proporcionalidad en aquellos casos en los cuales sean varios los imputados que han generado una acción esto en buena cuenta se traduce en que si son varios los imputados que generaron una acción el monto de la reparación civil que corresponde a cada uno de ellos ¿sí? debe ser proporcional acorde a su acción pero también acorde a el número de imputados que son objeto de sentencia corresponde abordar algunos aspectos generales de la medida de coerción de mayor utilización que es el embargo decíamos que el embargo inicialmente es una medida asegurativa es utilizada en la práctica como un instrumento para sujetar el patrimonio del imputado y evitar cualquier posible infructuosidad el embargo es propuesto o es generado para cubrir todo el marco de daño causado ya sea pecuniario reclutivo indemnizatorio multas o costas alrededor del embargo se constituyen un conjunto de actos procesales y extra procesales que concurren como una secuencia la primera de ellas son un conjunto de actividades denominadas localización y elección de los bienes que van a ser objeto de embargo la localización es aquella actividad que puede realizar el fiscal o el actor civil para identificar sobre qué extensión del patrimonio del imputado o el tercero simplemente responsable se va a proyectar el embargo que solicite es importante señalar que en este marco corresponde a la creatividad del ministerio público o del actor civil el averiguar cuáles son aquellos bienes de disponibilidad que tiene el imputado o el tercero civilmente responsable el proceso de selección es sumamente importante en atención a que en ciertas circunstancias o en ciertos casos es posible que un bien sea objeto de más de un embargo por tanto entender sobre qué bien va a recaer el embargo debe determinarse en relación al orden de relación que se tenga para poder ejecutar el bien el otro ámbito que es la elección de los bienes si bien no es un acto procesal debe entenderse como una actividad psicológica por la cual el fiscal o el actor civil discrimina qué bienes son aquellos que considera que tienen mayor capacidad o mejor idoneidad para cumplir con la posible reparación civil en este marco se sujeta al principio de razonabilidad el principio de razonabilidad en buena cuenta exige que el embargo que afecte bienes sea aquel que sea estrictamente necesario para cubrir la proyección que se tenga de la reparación civil esto en buena cuenta se traduce a que el embargo de existir varios bienes en propiedad del imputado o del actor civil del actor civilmente responsable sólo se embargarán aquellos bienes que permitan cumplir satisfactoriamente con el exorcimiento y de existir otros bienes adicionales estos no deben ser incluidos en el embarco solamente aquellos que cubran de forma satisfactoria la posible reparación civil dentro de la clase de bienes embargables existe un conjunto diferenciado que podemos analizarlo a partir de su contenido por ejemplo dineros valores acciones frutos rentas bienes inmuebles sueltos pensiones créditos no realizables etcétera pero así como existe un conjunto de bienes sobre los cuales puede proyectarse el embargo también existe algunos bienes sobre los cuales en ningún caso puede ser objeto de embargo por ejemplo no pueden ser objeto de embargo los servicios o prestaciones que deba ser el imputado a un tercero tampoco pueden ser objeto de embargo las creaciones inmateriales por ejemplo si el imputado fuera autor de un libro no se puede embargar ¿si? su derecho la autoría del libro sino las regalías que generaría ¿si? ser el titular de esos derechos lo mismo ocurre respecto de las expectativas de ganancia imaginen ustedes que el imputado sea un empresario cuya proyección en el ramo de su negocio para el próximo año se estima en una cantidad esa cantidad ¿si? no puede ser embargada en tanto no constituye un derecho sino una mera expectativa con esto ponemos punto final a esta pequeña ponencia sobre las medidas de coerción real agradeciendo su atención y reiterando a su vez ¿si? mi agradecimiento a la gerencia del poder judicial por la invitación hecha de coerción de coerción de coerción para el la de coerción Gracias por ver el video